Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo ver en Facebook el correo electrónico de otra persona, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Hay diferentes razones por las cuales se desea saber la dirección de correo electrónico de un amigo o conocido en Facebook, ya sea porque se le desea convertir en un administrador de una página o se le quiere enviar un mensaje a través de un medio más formal como lo es el servicio de email. Sea el motivo que sea, existen varios métodos para averiguar el correo de una persona en dicha red social, pero que pueden variar dependiendo de la manera en la que se ingrese a ella. Si quieres saber el email de alguien que tienes agregado en tu cuenta de Facebook a través de tu smartphone, entonces lo primero que tienes que hacer es acceder a la red social mediante la aplicación móvil. Cuando estés en el inicio vas a pulsar sobre el icono de la lupa de la parte superior para que se abra el buscador. Allí debes escribir el nombre de la persona de la cual deseas averiguar su correo y realizar la búsqueda. Al hacerlo te aparecerá el resultado de la cuenta del usuario. Ahora para que continúes presiona sobre él para si ingresarás a su perfil. A continuación ve hacia abajo y toca sobre la opción llamada ver la información de o también llamada ver más sobre. De este modo podrás visualizar los datos de la persona como su empleo, formación académica, lugares de residencia, información básica e información de contacto. En esta última podrás ver su dirección de correo electrónico. Es importante que sepas que podrás visualizarla si la persona ha compartido sus datos de manera voluntaria en la sección de información personal, ya que si no lo ha hecho no podrás verlo. Por otra parte si quieres averiguarlo desde tu ordenador solo tendrás que realizar un procedimiento bastante similar al mencionado anteriormente. Para comenzar debes acceder a la página oficial de Facebook desde tu ordenador y teniendo la cuenta ya iniciada vas a hacer clic en la barra superior buscar en Facebook. Escribe el nombre del usuario y realiza la búsqueda. Acto seguido selecciona el resultado del perfil de la persona que te aparecerá y luego presionas en la pestaña información de la barra central. Posteriormente cliqué en la sección información básica y de contacto y allí verás su dirección de correo electrónico. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.